Campanitas de amor Siento en mi corazón Cuando estás tú conmigo Yo no sé pero hoy Siento que soy feliz Si me das tu cariño Campanitas de amor Siento dentro de mí Cuando me das un beso Y en grandeza es mi fe De vivir para ti Y por eso te quiero Campanitas de amor Siento en mi corazón Campanitas de amor Siento cuando me duermo Pensando en tu amor Campanitas de amor Siento dentro de mí Si supieras mi vida Que bonito siento Cuando así Campanitas de amor Siento dentro de mí Cuando me das un beso Y en grandeza es mi fe De vivir para ti Y por eso te quiero Campanitas de amor Siento en mi corazón Siento cuando me duermo Pensando en tu amor Campanitas de amor Siento dentro de mí Si supieras mi vida Que bonito siento Cuando así Campanitas de amor Campanitas de amor Siento en mi corazón Campanitas de amor Siento cuando me duermo Pensando en tu amor Campanitas de amor Siento dentro de mí Si supieras mi vida Que bonito siento Cuando así Si supieras mi vida Que bonito siento Cuando así Si supieras mi vida Que bonito siento Cuando así